La bandería no nos es loco Es como un paladino a Parucucha A la zona perusana, a la zona perusana La zona perusana, no me coja A la zona perusana, no me coja Espe' la gacabu' por si en Aguilanda Espe' la gacabu' por si en Aguilanda Es me solo pieto, no me lo veo que van y va Es solo pieto, no, 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 no Es solo pieto, no, 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 no Es como un paladino a Parucucha Es como un paladino a Parucucha La zona perusana, la zona perusana Es como un paladino a Parucucha 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!